Sí, la verdad que estamos en una situación grave, primero por este tema, ¿no? Este es un tema grave, este es un tema que inclusive nosotros lo hemos llevado a organismos internacionales, hemos pedido audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son tantos los casos que se repiten. Y tantas niñas vulneradas en sus derechos, que además las violan y las violan y las siguen violando, en la justicia, en los hospitales, en su propia casa. ¿Qué va a pasar con esta nena cuando vuelva a la escuela, por ejemplo? Contando, teniendo que todo el mundo sabe, porque además el señor obispo de Tucumán se encargó de que el nombre de la nena saliera a la luz. Con lo cual es una cosa increíble de creer que digan una cosa, que digan la otra. Lo mismo pasó el mes pasado en Jujuy. Ahora, el tema del defensor, yo sé que Tucumán lo está peleando y que está pidiendo un defensor. Ahora, ¿qué figura de defensor? Ah, bueno, claro. Porque, veamos qué figura, qué representa un defensor. Un defensor... Perdóname, Nora, yo te pregunto lo siguiente. Si hubiera un defensor a nivel nacional, ¿puede legislar o tomar decisiones en las provincias? ¿O cada provincia además es autónoma y tiene que tener su propio defensor? No, mientras cada provincia no tenga su propio defensor. Algunas provincias lo tienen. La Pampa lo tiene, lo tiene Misiones, no me acuerdo qué otra provincia más, pero hay dos o tres provincias que ya tienen. Ah, Santa Fe. Lo toman los defensores de la provincia. Lo toman los defensores de la provincia. Si no, lo tendría que tomar el defensor nacional. Ahora, el defensor nacional tiene que tener un perfil determinado, porque cuando nosotros nos presentamos, yo soy una de las candidatas a defensor, cuando presentamos ganamos el concurso, hay en este momento 14 personas que no se terminan de elegir porque esto se ha electoralizado, digamos, y se ha convertido en una puja política. Que no tiene ningún sentido, porque el defensor tiene que ser una figura que tenga conocimiento, que conozca de derechos, que sepa hablar con un chico, acercarse en este caso. Pero en este caso, cuando decís la línea o la postura, ¿te referís concretamente a que podría haber querido defender justamente las dos vidas? Y podría. Pero hay una ley, donde la nena encuadra para que se tome otra... Hay una ley, está la Ley de Protección Integral de Derechos, hay una recomendación del Comité de Derecho del Niño de Ginebra, de Naciones Unidas, que el año pasado, a fin del año pasado, recomendó al gobierno argentino que se ocupara especialmente de este tema, de las niñas embarazadas, con riesgo de vida, embarazadas, y que el Estado fuera el que garantizara no solo el aborto legal, seguro y gratuito, sino que garantizara la atención de esa niña durante todo el tiempo que fuera necesario. No lo decimos nosotros, lo dice un organismo internacional que está interesado en que este tema... Pero, ¿están convencidas las autoridades del gobierno de Tucumán que hicieron todo esto, no? Porque escuchamos a la Ministra de Salud, escuchamos y leímos a Mansur, y están convencidos que hicieron todo bien. Pero lo que pasa es que Mansur, por ejemplo, pone horas y pone un plazo que no corresponde a la realidad. Ha sido Ministro de Salud, es candidato, no sé a gobernador o no sé a qué candidato. Entonces, además de decir una mentira semejante, no es que no hay organizaciones de niños, hay organizaciones de niños que están defendiendo a la niña, pero contra un Estado donde va una persona, que yo hoy estaba leyendo, de la Secretaría de Salud a tocarle la panza a la nena, y a decirle, qué lindo que es ser mamá, y esto es grave, es grave. No, pero además de la manera...